¡Aquí aparece el kamikaze de los cuadriláteros! ¡Uno me he entregado al riesgo 100% con fuego en su espíritu! ¡Reciba al grandioso Alborzón! ¡Uno de los personajes mitológicos! ¡Creado por la caravana estelar AAA! ¡Se ha convertido en un auténtico estandarte! ¡Más de 14 años como luchador profesional! ¡Ídolo en lucha underground! ¡El Estragón! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Én es el símbolo del cambio en la lucha libre profesional! ¡Junto con Omogrado y Airstar! ¡Ellos son los King of Trios de Chicala! ¡Con ustedes el hijo del juego! ¡Feliz! ¡Y actual campeón internacional! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es la tabla para los de enfrente! ¡Si algo les sobra, es clase y categoría! ¡Si algo tienen, es exceso de violencia! ¡Con ustedes, Dark Escoria! ¡Dark Cuervo! ¡Y el jefe, el que manda! ¡Aquí está el jefe de los jinetes! ¡El Zorro! ¡Zorro! ¡Ella, mi zorro! ¡Sí, señoras y señores! ¡Luchan! ¡Por el campeonato mundial de tercias triple A! ¡A una caída! ¡Arránquense con los mariachis! ¡Así que en juego el campeonato de tercias! ¡Fíjate que desde que... ¡Cuervo! ¡Y escoria! ¡Pegaron el grito en el cielo! ¡Que los estaban desperdiciando! ¡Echaron ajos, jijos y cebollas! ¡Tenían que demostrar de que sí valía la pena este concepto! ¡Y vaya que lo han hecho! ¡Véanlo nada más! ¡Perdieron las cabelleras! ¡Y escoria con aquellas rastas! ¡Pues ya las olvidó! ¡Y ahora con una imagen mucho más juvenil! ¡Y la presencia impactante del Cuervo! ¡Que la toma con Aerostar! ¡Es un luchadorazo Aerostar! ¡Pero luchadorazo hombre! ¡De época! ¡Y eso pues hay que valorarlo al doble! ¡Leo Riaño! ¡Efectivamente queridísimo Rudo Rivera! ¡Estoy totalmente de acuerdo! ¡Y que bueno! ¡Que aceptas que Aerostar anda sensacional! ¡En un plan nunca antes visto! ¡Y que me dicen de dar cuervo! ¡Este hombre que en el gimnasio Juan de la Barrera el 2 de agosto del 2013 sufrió una transformación impresionante! ¡Y ahora! ¡Junto con su fiel compañero el sensacional Dark Escoria! ¡Y con la suma del zorro para completar la tercia! ¡Son sin duda alguna de cuidado! ¡Observen al zorro! ¡Este zorro que tiene más títulos que Maximiliano! ¡Y al sótano del campo de batalla dar cuevo este es Piero! ¡Más títulos que me atlante en 100 años! ¡Así es! ¡Y el último en Cancún! ¡Sensacional con gol de Clemente Arlo Valle sobre los Pumas! ¡Y voy contigo queridísimo Giso Zúñiga! ¡Este campeonato tiene toda una historia! ¡Leo Reaño amigos de toda la República Mexicana! ¡Qué placer poder compartir a través de esta décimo séptima edición de Rey de Reyes! ¡La exposición del Campeonato Mundial de Tercias! ¡La marca más importante del Campeonato Mundial de Tercias la tienen los Psycho Circus que tuvieron dos periodos! ¡Uno muy corto de 69 días y luego uno muy largo de 1129 días! ¡Este campeonato también lo han ostentado aquellos miembros del Consejo! ¡Donde figuraba el Tejano Junior y por supuesto los Perros del Mal! ¡Que fueron los primeros históricamente hablando! ¡Aquí están ahora para mí la mejor tercia que hay! ¡Resistencia, poder, concentración, experiencia! ¡Que son los jinetes y el zorro! ¡Están empacando también a otros hombres que ganaron un brazón muy importante allá en los Estados Unidos! ¡Son los King of Trios! ¡Aquí los tiene Fenix! ¡Aerostar y Drago! ¡Ahora vean cómo saca Fenix al zorro! ¡Fenix ha ganado precisamente el primer Campeonato Fusión! ¡Que luego justamente se combinó con el Campeonato Mundial Crucero actual de la AAA! ¡El Campeonato Mundial Crucero! ¡Luego entonces es también ganador del Campeonato de Lucha Underground! ¡Es decir que tenemos puros campeones sobre la plataforma! ¡Arturo Rivera, tú que eres una leyenda! ¡Dinos qué se siente ser campeón! ¡No pues eh! ¡La verdad que es lo más bonito! ¡Pero vean! ¡No hombre! ¡El Dios del Fuego lo dejaron en chispita! ¡A Fenix! ¡No lo que hace el flexo zapatero, Dios mío! ¡Aquí estamos viendo Fenix! ¡Que no tiene capacidad de respuesta! ¡Intenta ponerse de pie! ¡Y ya le cayeron como aboneros en quincena! ¡Ahí está el zorro! ¡Con la magia de su lucha! ¡Que bonito! ¡Se ve el naranja con negro! ¡Hace una combinación perfecta! ¡Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rudísimo Rivera! ¡Cuando aparece Dar Cuervo por encima de la tercera! ¡Fenix a castigar! ¡Pero está esquivando! ¡Atención, atención, atención! ¡Porque los hombres que se dedican a volar están reaccionando! ¡Vean nada más a este que es Drago! ¡Impresionante desde el centro del campo de batalla y en el epicentro donde las placas tectónicas hacen vibrar! ¡A más de ocho mil espectadores en la Plaza de Toros! ¡El paseo inaugurado a finales de 1800! ¡Toque de espaldas! ¡Uno, dos! ¡Únicamente dos! ¡Llega Piero! ¡Pero a punto, señoras y señores, niños y niñas de Fénix Aero Store y Drago! ¡Llevarse la victoria y por consecuencia los campeonatos! ¡Entradón! ¡Aquí en San Luis Potosí, donde te quieran! ¡Te quieren, pero en serio, Jesús! ¡Gracias, Miguel Leo Riaño! ¡Qué placer estar presentando ante todo este público que llena la Plaza de Toros el Paseo! ¡Qué hermoso! ¡Gracias, Arturito Rivera! ¡Una precisión justa y correcta! ¡Ah, bueno, tú también! ¡No, por eso! ¡De eso estamos hablando! ¡Aquí tienen ustedes al mal encarado Leo Riaño y al geniudo Arturo Rivera! ¡Bueno, pues entonces, salida de bandera! ¡Que sí! ¡Que sí funciona! ¡Aquí vienen los voladores, los High Flyers! ¡Super patadas voladoras! ¡Se queda Fénix sobre Zorro! ¡Zorro combina! ¡Combina Drago el castigo! ¡Así! ¡Alternativamente lo golpean con Super Kicks! ¡Y se lo lleva para este punto olímpico! ¡Un suplex extraordinario! ¡Spring ball y plancha! ¡El splash perfecto! ¡Pecho! ¡Pecho y espalda en contacto! ¡Solamente dos, 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 dos! ¡Esto significaría que están a punto de ganar ese campeonato mundial de tercias! ¡Esto sería histórico! ¡Una tercia técnica en el 2016, figurando como campeones mundiales de tercias! ¡Si bien es cierto, los Psycho Circus han sido técnicos la mayor parte del tiempo! ¡Se coronaron campeones como rudos en este género, el de los campeones mundiales de tercias! ¡Qué bonito estás tomando a la gente, mi querido Alberto! ¡El patrón guerra! ¡Así justamente es como se disfruta la lucha! ¡Ahora continúa el castigo! ¡Ya regresaron los jinetes! ¡Drago! ¡Drago puede salir! ¡Drago puede salvar! ¡Drago! ¡Imposible! ¡Patadas por doquier! ¡Castigos en donde menos lo esperan todos abajo! ¡¿Qué va a pasar Reo Riaño?! ¡Por momentos veía claramente a los técnicos! ¡No hay un claro favorito queridísimo Gisu Zúñiga! ¡Perdón! 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 sola arena, lo que no llega es el mar autos moda, mucho menos llega el rock and roll y observen este que es Piero, con todo y su cuero cabelludo, rubio, natural, Fénix sobre este que es el zorro, juventud sobre la experiencia ahora si pide permiso al fuego, al dios fuego, pero recibe la patada espectacular directamente a la faz, uno dos, llegan sus compañeros como dirían en la doctores a donde mandamos saludos hacerle el paro, también a Tepito Lagunilla y esa zona, pero observen, las acciones en el sótano del campo de batalla, Dark Cuervo y Dark Escoria, cada quien toma a sus chambelanes, las quinceañeras están felices, la gente grita Fénix, Fénix, Fénix aquí, aquí es donde se va a definir todo, ya saque ese artefacto prohibido el zorro, mi rudo no está prohibido el reglamento de la pipa lo aprobó en su anterior convención de Bruselas vámonos, así que y el que lo usa es Fénix así que donde está la queja es válido pues Fénix ha querido y ha tenido la cercanía del triunfo sin embargo la capacidad del zorro en dos ocasiones lo han impedido mire como con una mantequilla lo está barriendo hambre Drago con este tornillo las barbas le salieron ahí al rival miren nada más Sarca Escoria vámonos bueno por lo de aquella aquella manifestación este es el vamos a ver si es la dormilona ajá ajá no tornillo compadre también lanza un tornillo que cambia de última hora y esto está de muchos nervios entiendo perfectamente cómo se siente Aeroestad y todos sus integrantes del equipo de los técnicos al igual el compromiso fuerte del zorro y los jinetes que quieren refrendar la grandeza que van coleccionando que se van ganando el prestigio que está obviamente en ciernes este es Fénix que lo tiene después de haberlo sometido con esa patada hacia donde te diriges Fénix va a tomar la espada del zorro atención va a tomar la espada del zorro y este lo detiene eficaciabilmente así responde de la misma forma parecía acabado pero Fénix se despierta de la muerte justamente como la leyenda de esa ave mitológica parecía Double Underhawk pero vean ustedes la agilidad del maestro Zorro Estalla 2 Estalla 3 lo tiene dominado son 3 movimientos espalda plana listo para rendir 1 2 solo 2 esta vez para Zorro solo 2 que forma de zafarse del castigo muchas personas ya gritaban la tercer palmada sobre la lona todos gritando Fénix 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 en San Luis Potosí no cabe duda que este hombre tiene carisma que este hombre tiene ángel el don con el que se nace ojo strike 1 patada en la filomena por parte del Zorro aquí puede terminar la faena observe nada más el castigo de esta no se levanta te lo firmo y te lo cumplo dice 1 dice 2 y 3 el triunfo para Zorro Dark Cuervo Dark Escoria los jinetes los campeones una defensa más Rudo Rivera los Rudo los Rudo los Rudo y el poderoso Atlante ahí están los jinetes es que la experiencia del Zorro como ha venido a juntalar es triunfo tras triunfo tras triunfo han respondido pero en serio Fénix tan buen luchador pero no la experiencia se impuso escuchemos al Zorro se los admitimos y no hay en este caso se han metido en las patas de los caballos nosotros somos los seres que castigaremos a la humanidad porque la pata porque la pecado que se han cometido y la prueba son ustedes esta es la caravana estelar triple A esto es rey de reyes esto es triple A cuerpo ¡Suscríbete al canal!